Se da la partida de la octava del programa, mil metros a la distancia. Salió disparado Pitangui a tomar la punta. En el segundo lugar se ubica Carlos José Queiguala. Muy cerca, tercero ha quedado Don Elías. En el cuarto lugar, por el medio, Matorral. En el quinto puesto, cerca Hunter. Están en el poste de los últimos 600. Hay pelea en la delantera con Matorral por el medio, con ligera ventaja. Segundo Pitangui, tercero muy cerca a Carlos José. Y cuarto por dentro se ubica Don Elías. Están ingresando así a los últimos 300. Matorral, Carlos José. Allí cayó el jinete del número 7, Carlos José. Faltando exactamente 150, apareció Don Elías por dentro con ventaja. Don Elías se va escapando con dos, tres cuerpos. Segundo Hunter en el segundo lugar, Don Elías adelante. Don Elías primero, llega a la meta. Segundo Hunter, tercero Pitangui. Cuarto Matorral, quinta Deisi. Luego finaliza Chanaya. Gana la octava carrera de programa el número 3 Don Elías con Martín Chuan. Gana la octava carrera de programa. Gana la octava carrera de programa. Un...